¿Aún no sabes cómo escribir asignaturas? Aquí te contamos con Recuerda que la inscripción de asignaturas inició el 1 de julio y va hasta el 3 de agosto Esto aplica para estudiantes activos de modalidad presencial del calendario 2022b Si eres estudiante nuevo, no te preocupes, la CUM creará el horario No olvides estar pendiente a las fechas y a las modificaciones en nuestro calendario Encuentra el link en la descripción Gracias por ver el video